Qué loco el día de hoy, después de que el cielo tenía bastante sol, y el anizo aquí por la zona de la feria de Chapultepec, donde nos encontramos en este momento enviándoles este vídeo. Pero fíjense que lo loco, aparte de la granizada que está cayendo, que se ve fuerte, estaba un sol increíble.